Aislin Derbez está de vuelta en sus redes sociales tras unas vacaciones en familia en las que permaneció desconectada de los aparatos electrónicos y para celebrar hizo una dinámica en Instagram. Con el objetivo de participar en el reto denominado. Efectuar una comparación entre Aislin Derbez en su versión bebé y la pequeña Kailani se descubrió que la única diferencia era que la actriz tenía el cabello más castaño que el de su hija. Con la fotografía publicada en las historias de Instagram de Aislin Derbez, se constató que la pequeña Kailani efectivamente es hija de la estrella y Mauricio Ogman, desmintiendo la hipótesis de que era adoptada como algunos usuarios aseguraron. Al registrarse el nacimiento de la pequeña Kailani, tanto Aislin Derbez como Mauricio Ogman permanecieron involucrados en el crecimiento de la bebé quien demostró que tiene mucho que dar en este mundo aparte de la ternura que desborda. El tiempo avanza y la pequeña Kailani demuestra que el crecimiento no la detiene a la hora de curiosear, por lo que sus padres intuyen que estará dando sus primeros pasos próximamente. El 25 de febrero se realizará el primer cumpleaños de la pequeña Kailani, motivo que ha encantado a los integrantes de la familia en mayor medida. ¿Qué te pareció el increíble parecido entre Aislin Derbez y Kailani? Fotografía, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!